Soy una persona sin pasado que llegó a un mundo salvaje. Para sobrevivir, tendré que enfrentar y matar bestias salvajes. No entiendo por qué en nuestro mundo existen las clases sociales. Mientras unos son adinerados, otros no tenemos nada. No siento nada por Chiner. Solo quiero utilizarla. Si cultivo sus habilidades y la convierto en espía, aprovecharé todo su potencial. Puedo abandonar a cualquiera, ¡pero no a Chu! ¡Yan Suen! Aunque me traten como un animal, debo sobrevivir para recuperar la dignidad. En mi mundo, un débil muro separa el amor de la libertad, pero pagaré el precio para protegerlo. Porque en eso es en lo que creo. ¡Regresaremos a casa! Princesa Valiente ¡Gracias! 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 작은 parentales